funcionarán las granjas de hierro como la iron nobelix a la protección en la 1.17 las mecánicas de spawn o de golems para esta que hará aldeas van a ser las mismas en la 1.17 que la 1.16 eso es lo que vamos a ver en este vídeo ahora mismo me controla 1.16 al 17 de junio un día antes a la salida de la 1.17 oficial y quería comprobar para todos ustedes y para mí también si granjas hierro como la iron nobelis que está solamente cuenta con cinco módulos cuando en realidad deberían de ser 8 si la producción en la 1.16 es igual a la que hay en la 1.17 en este caso vamos a usar como se los comenté antes los módulos estos de la iron nobelis que cuentan con un total de 21 aldeanos en cada uno entonces tenemos 21 aldeanos en un total de cinco plataformas la granja funciona a la perfección está muy bien hecha etcétera entonces vamos a hacer una pequeña prueba yo me va a quedar acá una hora en la 1.16 fk vamos a ver cuántos lingotes hierro sacamos y luego con sal al 1.17 que hacer el día de mañana cuando ustedes también este vídeo ya debería estar lanzada al 1.17 oficial así que actualicen vamos a estar viendo también un próximo vídeo sobre qué granjas van a seguir funcionando cuáles no así que espero que este iron nobelis siga funcionando a la perfección en la 1.17 dicho esto voy a ponerme en el punto de afk que es en este chunk donde ven que tenemos un almacén central acá va hacia el hierro que eran estos 39 lingotes los vamos a tirar al vacío voy a ponerme acá voy a ponerme simulación de 8 el iron nobelis funciona con 6 de simulación pero si todo dispositivo aguanta 8 de simulación va a ser mucho mucho mejor voy a hacer exactamente el mismo tiempo de fk en ambas versiones con la misma instancia de simulación lo mismo todo así que no hay excusas para ser cuál es mejor que otras pero a ver recuerden las granjas de hierro su eficacia varía un montón que más una vez te que hace fk y te da equidad de lingotes y otra vez te da muchísimo menos o muchísimo más entonces va a ser un dato impreciso pero que a la vez nos dará una idea de si la granja de hierro van mejor o peor en la próxima versión entonces ahora sí dicho esto voy a quedarme acá exactamente una refeca con la distancia simulación en 8 y les muestro cuánto producimos pasada la una hora ya tenemos todos los lingotes de hierro tenemos son bastantes la verdad es solamente 5 módulos y creo que produció bastante bastante bien en cuenta que un solo módulo aproximadamente son 7 stacks y me sigue cayendo salió está está súper bien son 5 módulos por lo tanto 5 x 7 a ver 7 x 5 es 35 por dónde deberíamos tener aproximadamente 35 stacks pero acá ya saben que son son tres líneas tres líneas y son nueve de largos a tres por nueve o bien hacemos esa cuenta nos va a dar 27 stacks 28 29 casi lo que cual está bastante bastante bien que tengan en cuenta muchas les comenté antes que las granjas hierro varían una barbaridad hay veces que me queda una hora y me ha llenado hasta acá entonces bueno vamos a dejarlo más o menos en un promedio porque miren sigue cayendo yo que me quedo dos minutos más y llega hasta los 30 entonces vamos a dejarlo en un promedio de 30 y gente lo estoy grabando esto justo cuando acaba de salir la actualización en windows y estoy grabando esto recién justamente el 8 de junio wow entonces voy a actualizar ahora mismo voy a checar un poquito yo pruebas creativas de algunas cosas y nos quedamos acá otro ahorita más en la 1.17 porque si el mundo lo voy a actualizar gente estamos en la 1.17 estoy probando algunas granjas funcionan o no ya les voy a sacar bien un vídeo que era funcionan cual no les digo que es lo más importante cosas con buscan que portales granja de bedrock y duplicadores están funcionando es lo más importante pero en este vídeo no vamos a entrar en la granja de hierro como en acá abajo 1.17 y la pantalla de carga nueva no me hacen en la review en este vídeo vamos a ver las granjas de hierro a que se copia en mi mundo que la tengo hace bastante la que dice 1.17 pero el mundo original aún no lo tengo en la 1.17 y quiero actualizarlo con todos ustedes entonces vamos a darle clic y vamos a ver si deja actualizar si va todo bien si no se mueren los aldeanos si no pasa nada ok estamos ya que la 1.17 tenemos los mismos lingotes de antes que el idioma ya casi llegaron los 30 ok vamos a llegar que estén todos los aldeanos y si está todo igual ok no tengo ni idea la verdad que es el juego pero hay como le digo quiero hacer bien la review pero supuestamente hay digamos así su boca amatistas por ejemplo ven en estos bloques bueno el iremos viendo más adelante como es todo esto no sé si no tengo claro si ambos si están la las cuevas estas están hasta acá para menos no sé cuánto y me parece que no por lo ponemos menos en la copia que yo hice y las cuevas eran igual solamente tenía los unos materiales pero le habrá que leerse bien las notas del parche y ver bien qué cosas trae esta primera actualización entonces lo que hacer es agarrar todo este hierro aunque quiero decir que a ver todo eso lo que saca sin igual no se perdió nada así que tranquilos pueden actualizar el mundo no sería corromper pero ahora lo que quería hacer ahora era pasar todo esto lo que es de hierro ok por más que si una parte se producirá 117 y no hay problema porque son mínimos minutos que se están produciendo a cada 117 y le dio siempre hay un buen tiempo más por yo les comento bueno terminamos acá la hora no sé qué pero bueno en fin conseguimos 33 stacks y 16 bloques hierro en tan solo una hora o sea que casi por hora podrías completarte un pico en el local está súper bien la verdad entonces vamos a dejar acá los cofres y a partir de ahora comienza a correr la hora que dije me mezclé todo estoy un poquito nervioso a partir de ahora comienza el tiempo de cuando produce el aeronóvelis de cinco módulos en la 1.17 muy bien acá pasar una hora en la 1.17 esto fue lo que producimos en la 1.16 y la verdad estoy muy sorprendido con la producción de naranja hierro en la 1.17 miren esto es bastante más que el anterior y si muchos me dirán 15 de bloques es poca diferencia si es poca pero es más ok 15 lo que son como unos 34 de hierro más y ahora para esto tengo dos hipótesis o fue por suerte que produció más la granja pues ya saben como les cuentan de la granja de hierro podría la producción o el a 1.17 efectivamente produce más entonces esto es la única forma para ver si próximas en 117 o 116 es quedarse muchas veces una rfk y compararlo cosa que yo no voy a hacer entonces digamos la resolución final es laranja de hierro funcionan prácticamente igual porque es una diferencia de 15 bloques prácticamente funcionan prácticamente igual en ambas versiones y que no tengan miedo a hacerse una granjita de hierro lo único me voy a poner aquí en cualquier módulo ok y voy a crear el sonido porque si lo tengo desactivado o que estarán ustedes también escuchando el sonido y vamos a ver cuánto tiempo se tarda en producir un golem de hierro muy bien entonces estoy nada más realizando este módulo y quizás alguno que otro más pero no debería tardar en caer algún golem ni nada entonces me voy a quedar acá dando un punto de vueltas hacia la granja y a ver cuándo produce a caju también cayó un gato ahí no sé ya ver el joven no está haciendo ningún golem deberíamos tener todos los ventajas no tenemos 24 7 8 9 10 11 12 13 12 15 y 6 7 son 21 y están bien puestos a ellos el lobo y si está bien hecho y también otra cosa que viene de cambio es que está distinta la animación está me parece igualmente no sólo utilizamos pero miren ver entonces si es que yo lo hice mal el obelisk sabes pero no me está produciendo ningún golem en este lado no sé si justo ahora en directo se me acaba de romper este módulo o qué onda que tenemos abajo saca de producir acá un golem aquí sé porque claro cuando uno recién entra al juego no me pregunten por qué tardan en aparecer los golems ok entonces acá ya saca producir uno acá abajo y mira acá ya tenemos de hecho los nuevos mira que yo tengo una no sé de dónde tengo uno de estos calamares claro que esto decir es como para pintar los cuadros no sé yo tengo que leer bien las notas del parche y entender bien las cosas porque les digo no no sé bien aún qué cambios hay y quiere decir es que hay bastante granjas sobre todo reacciones los tis que sí se han roto lo que me da mucha pena sí porque me cagaron el último proyecto que estoy haciendo que era justamente reaccionar 0 ticks ok si no sé de lo que estoy hablando pasate los besitos de twitch y suscríbete al canal pero ven cayó un golem y ya no están cayendo más y esto le dio ya de la 117 funcionaba eso yo me paraba acá lo han visto en los directos de saber valga piensas un oiris o cualquier granjero a ver sí pero al mismo tiempo no porque no me está produciendo mucho sabes es raro porque les digo cuando estuvimos reparando la granja porque si estarán a salir a roto en un momento y yo estaba construyendo y todo el mismo hierro 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 y acá miren ya esto es un tiempo renderizando estas granjas y no caen muchos golems de hierro o sea no sé si es la 117 que está me ha obligado que es ello pero bueno de igual manera miren en el tiempo que estuve acá mirando grandes de ellos porque no está aquí medio más creo que están un poquito más efectivas en la 117 116 están están prácticamente igual la verdad y presión de la 117 como que tardan más en exponer un poco quizás pero bueno en en sí ok la función que si siguen produciendo prácticamente igual y como ven acá el de arriba es la 116 y la bajos de la 1.17 y luego voy a checar mejor si tengo lo mal del diseño cosa que no creo porque está el último estuvo produciendo un montón de hierro pero bueno en sí la verdad funcionan perfectamente bien en ambas versiones ok sacando cuentas el aeronóvelis está bien hecho nada más que cuando uno entra al mundo o deja renderizar la zona por algún motivo los golems tardan como 4 o 5 minutos en empezar a spawnear porque les digo me quedé acá o sea fueron que los 30 40 segundos después del último clip que vieron y les digo ahora está pensando producir mejor pero si la producción es exactamente igual cada módulo de olis debería producir unos 400 500 lingotes de hierro la hora entonces si se acabó no hacemos un poquito matemáticas clásicas y nos da más o menos unos 400 lingotes por módulo lo cual está bastante bastante bien y de mientras que voy a hacer bueno me voy a ir a la granja de creepers porque quiero ver si hay más producción de normales de creepers me producía unos 11 12 stacks la hora y entonces me gustaría comprobar si sigue produciendo de eso o quizás me sorprende y producimos todavía más otra cosa me gustaría aclarar es que el cliente onyx el onyx client ok es realmente ya mucho ustedes saben lo que es no está funcionando el 117 aún si uno lo quiere poner para el 117 se le va a comprar en minecraft y se le va a cerrar lo cual es algo bastante malo lo que inyectar ahora porque como estás de noche quería que sea un poquito mejor pero en fin como era con o no sé qué carajo es un tronco roble ahí adentro pero vamos a encender el sistema me salió el mundo para colocar la simulación en 4 que es donde debería estar acá está en simulación 4 chunks y también vamos a agregar un x ray ok pero este x ray es como ya muchos deben saber para las entidades renderis entidades detrás de las pared entonces vamos a activar esto y vamos a ver qué tanto produce la granja le dio estarán cruzamos de tres creepers cae los tres killers pero uso de los tres creepers entonces vamos en el canal del sistema vamos a venirnos hacia la parte de abajo vamos a poner el juego acá en difícil como en ahora cuando es al menú en vez de hacerse como transparente o no sé cómo se hacía la verdad pero este menú de distinto en que se hace con un fondo blanco también es una nueva una nueva opción y bueno vamos a ver de hecho en este trinque están dando medio mal no sé si lo notan si ven como se están activando dos a la vez voy a desactivarlo doble activarlo no ahí está creo que eso porque había salido muy grande y ahora creo que hayas ahí hay un creeper ahí no estoy yendo mucho más de momento a ver pero bueno esta granja de mobs también tardan un poquito ven ahí cae y ahora se va a morir en breves en el tridente esta granja planea hacerla con portales quizás ampliarla algún día pero no me voy a quedar acá también una hora de feca voy a poner un cronómetro una hora y si como extra les voy a decir cuando produce ahora sí mi granja de creepers en esta última versión y esta es en este señor es la producción de la granja de pólvora diseño propio en la 1.16 como les comenté antes la producción en unos 12 15 está expresivamente tenemos nueve stacks por la parte de arriba 10 11 12 13 14 y casi 15 está así que tanto de granjas de creepers como también supongamos granjas de hierro continúan produciendo de manera eficaz en la 1.17 mientras vamos viendo cómo siguen cayendo los últimos creepers que espero que se pongan algunos que otros hacen que amocan y estas granjas de mobs no son tan efectivas en bedrock pero van cayendo de vez con algunos creepers les quería comentar queremos para el que presco un vídeo sea un poquito de las granjas que siguen funcionando en la actualización y otras que ya se han roto porque sí son bastante que se han roto otras que siguen funcionando pero no 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 vamos a parar tanto producción ya que en este vídeo estamos comparando las producciones de las granjas principales según las granjas de mobs y granjas de hierro que es una de las cosas más importantes bueno es dicho esto perdona si estoy hablando un poquito abajo lo estoy grabando esto a la noche y con estas pintas hermosas del paquete de renderizar entidades detrás de las paredes me despido si te gustó te invito a suscribirte si no en todas las redes sociales unirte a mi disco y ahora sí sin nada más que decir chau chau